21 comunas afectadas, más de 2 millones de santiaguinos sin agua. Para saber cuál es el balance de este corte que afecta al Gran Santiago, tomamos contacto hasta ahora con la ministra de Deudas Públicas, el Loreto Silva, que está en la comuna de Providencia. Ministra, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. ¿Cómo estás? Muy bien. Ministra, ¿cuál es la evaluación que hace a esta hora de este corte? Ya hay una polémica desatada con la empresa. ¿Cuál es su evaluación en este minuto de lo que está ocurriendo en el Gran Santiago? Bueno, la Superintendencia de Servicios Sanitarios desde anoche ha estado fiscalizando que la empresa tome todas las medidas necesarias para restituir el suministro lo más pronto posible, que informe adecuadamente a la población y además que distribuya agua en todos los puntos afectados por este suceso. Te puedo contar que hasta esta hora las tres plantas productoras de agua potable que habían sido afectadas por esta situación están actualmente funcionando y ello nos permite prever que la empresa va a cumplir con lo que ellos comprometieron que es empezar a dar el suministro de agua potable a partir de las 12 de la noche en forma paulatina de manera tal que todas las personas en Santiago mañana en la mañana puedan amanecer con agua. Fue lo que combinó prácticamente el presidente Sebastián Piñera a la empresa durante una reunión que tuvieron, digamos que fue una coincidencia el día de hoy. ¿Cómo evalúa usted el comportamiento de la empresa hasta ahora? ¿Se le critica que la información no fue adecuada? ¿Y estamos hablando de consecuencias de un aluvión de características medianas? ¿No es una gran catástrofe? A ver, el aluvión lo que produjo fue un gran nivel de turbiedad del agua. Estamos hablando de 34 veces lo que es el agua normal. Eso dio lugar a que se tomara como medida el cerrar estas tres plantas así de evitar una catástrofe mayor. Pero sin lugar a dudas, lo importante, nosotros la primera noticia que le fue informada a la Superintendencia de Servicios Sanitarios fue a las 9 de la noche, se le indicó que había una emergencia y posteriormente se les dijo que a partir de las 8 y media de la mañana, de hoy día de la mañana, iba a producirse este corte. Lo importante es que frente a este tipo de situaciones es evaluar, luego lo va a hacer la Superintendencia, es cómo reaccionar la empresa frente a esta emergencia. Si informó adecuadamente, si cumplió con los protocolos y, por cierto, si tomó todas las medidas necesarias para mitigar los efectos de esta situación y, además, si tomó todas las medidas necesarias para restablecer el servicio lo más pronto posible. Porque ahí ya hay una polémica con el... Esa es una evaluación que va a hacer la Superintendencia. Exactamente, porque ahí ya hay una polémica con el Intendente de Santiago, el Intendente Peribonio, que dice que no se le informó, que él prácticamente lo supo a través de la prensa. Ese ya sería un punto en contra para Aguas Andinas. Bueno, la Superintendencia en el día de hoy ha estado abocada a solucionar la emergencia y a partir de mañana va a tomar en consideración todas estas materias, va a evaluar si la empresa cumplió con los protocolos, si informó adecuadamente y si tomó todas las medidas que corresponden en un tipo de situaciones como esta. ¿Cabe sanciones, Ministra, para una empresa, digamos, con una importancia como esta, que es un servicio básico, estratégico, que por un aluvión tenga un problema y tenga a dos millones de personas de la región metropolitana de la capital sin agua? Bueno, la ley establece sanciones en el evento de que la empresa no haya obrado conforme a los protocolos, no haya tomado las medidas necesarias y no haya tomado todas las acciones necesarias para prevenir esta situación. Pero esta materia la va a evaluar y determinar la Superintendencia de Servicios Sanitarios quién a quién corresponde pronunciarse en esta materia. Y en ese mismo sentido, Ministra, no sé si me puede responder, ¿va a haber alguna compensación para los usuarios? Bueno, de acuerdo a la legislación vigente, no existen compensaciones. Sin embargo, nosotros como gobierno hemos impulsado una reforma a la Ley de Concesiones Sanitarias que establezca que en caso de cortes no programados y que no obedezcan a casos fortuitos o fuerza mayor, se establezca una obligación de compensar a las empresas sanitarias a los usuarios. Y eso por una razón muy simple. Se trata, es de toda lógica, de toda justicia, que cuando haya cortes no programados, las empresas deban indemnizar a quienes resultan afectados por este tipo de situaciones como son los usuarios y en este caso los usuarios de Santiago. Ahora, son dos millones de personas que han resultado afectadas, Ministra. Hay jardines infantiles que no han podido funcionar, restaurantes, clínicas, servicios dentales. Entonces, todo un sistema productivo está afectado. ¿Cómo una empresa puede compensar una situación así? Bueno, es muy lamentable la situación que hemos vivido durante todo el día. Es por ello que desde anoche la Superintendencia de Servicios Sanitarios ha estado fiscalizando y tomando todas las medidas para asegurar que Aguas Andinas actúe lo más rápidamente posible y responda frente a una situación como esta. Y ciertamente, una vez que termine la emergencia, la Superintendencia de Servicios Sanitarios aplicará si corresponde todas las sanciones que correspondan de acuerdo a la ley. Ahora, usted decía que las tres plantas ya estaban operativas. ¿Eso querría decir que es probable que puedan responder al llamado del Presidente de la República que a medianoche el suministro ya esté restablecido? Todo permite prever que a partir de la medianoche se empieza a restablecer el servicio. Es una buena noticia que las tres plantas estén funcionando en este momento. Pero si están funcionando, ¿por qué no se ha restablecido el servicio? ¿Hay sistemas de controles? ¿Qué es lo que está pasando? Se tiene que, una vez que se restablezcan las plantas, se tienen que empezar a llenar los estanques y una vez que se produzca ese llenado de estanques se empieza a distribuir el agua. Y una cosa muy importante, una vez que se da el agua, el transcurso entre la planta y las casas toma su tiempo, dado la distancia en las cañerías. ¿Hay algún llamado a la población para no utilizar esa agua, Ministra, la primera, la que empieza luego de la reposición del servicio? Bueno, esa agua, cuando se reponga, es un agua potable que tiene las características de potable toda vez que ya no va a presentar sedimentos y no va a haber ningún problema en ese sentido. Ministra, lo importante es que estamos como superintendencia tomando todas las medidas necesarias para asegurar que Agua Andina cumpla con su compromiso de poner a disposición el suministro nuevamente a partir de las 12 de la noche del día de hoy. El Intendente Perigónio ha dicho que no le va a salir gratis a Agua Andina lo que ha ocurrido el día de hoy. Le vuelvo a preguntar políticamente ya. ¿Es comprensible que una empresa de estas características, dado la emergencia, la magnitud de la emergencia que vimos ayer, haya tenido este comportamiento? Como te señalaba anteriormente, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, una vez que termine de atender la emergencia, va a aplicar todas las sanciones que correspondan una vez evaluada toda la situación. ¿Y está de acuerdo? Sin igual a dudas, la forma en que ha informado Agua Andina, el hecho de que se haya caído la página web, el hecho de que haya habido distintas informaciones, es un elemento que la Superintendencia de Servicios Sanitarios va a tener en consideración. ¿Fue deficiente entonces? En el fondo, nosotros así lo hemos manifestado, hemos exigido a la empresa durante todo el día que mejore su información. Creemos que el hecho no fue correcto que las páginas web se hayan caído y que por lo tanto la gente no estuviera suficientemente informada. Sin lugar a dudas, para enfrentar este tipo de emergencia, es fundamental informar oportunamente y adecuadamente a las personas para que sepan a qué atenerse en este tipo de casos. ¿Y está de acuerdo entonces con las declaraciones del Intendente que no le va a salir gratis a la empresa? Comparto las declaraciones con el Intendente en cuanto a que la información otorgada por Agua Andina no fue lo suficientemente oportuna ni tampoco lo suficientemente clara. Muchísimas gracias. Es importante mantener informado adecuadamente a la población. Muchísimas gracias, Ministra, por este contacto. Seguiremos informando entonces a la población y seguiremos los pasos tanto del Ministerio como de la Intendencia para ver cómo se va reponiendo este servicio en la región metropolitana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Matilde.